Hola hermosos, ¿cómo andan? Al finales de julio fui de vacaciones a San Petersburgo, una perla de Rusia Ciudad ubicada en costa del Golfo de Finlandia que fue fundada en el año 1703 por Pedro I Así que me he intentado hacer un vlog por ustedes, le puse todo mi amor y cariño Así que espero que les va a gustar muchísimo este video, vamos a empezar Ya salimos del hotel y ahora vamos a buscar el metro para llegar al centro de la ciudad Aún como que nos orientamos bien en este sistema de metro porque ayer nos ayudó mi amigo por estar en el bar Y hoy como que no tenemos a nadie, estamos solitas y tenemos que resolverlo por nuestra cuenta Recién salimos del metro, allá se queda toda la gente esperando porque está subiendo muy fuerte Fíjense en la calle Tenemos paraguas así que somos como culos, ¿no? No Después empezó a llover más fuerte así que subimos a un bus turístico un billete por un día para una personita Nos costó 1500 rublos así que pudimos apreciar la ciudad detrás de la ventana Ya venimos a otro lugar y ahora sí que les tengo algo que mostrar Solamente miren esta preciosura O sea, no sé exactamente cómo se llama este lugar Les voy a poner la explicación presentada para que ustedes ubiquen más o menos el tema Porque yo aún no conozco todos los nombres, perdónenme Pero detrás de mí se encuentra el crucero que se llama Aurora Nos contaron algo sobre la historia pero la verdad es que tampoco me acuerdo Igual les voy a poner como las tomas para que ustedes tengan más información en cuenta Una duda que tengo ahora es que ustedes ven todos estos banderos pero la verdad no sé ni qué significan Así que al llegar al hotel de seguro voy a averiguar porque me parece muy muy curioso Y si al final averiguo algo les cuento Porque siento que es una vaina así muy 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 interesante El crucero Aurora es uno de los barcos más famosos de Rusia Durante su servicio el barco pasó más de 100 miles de milas Participió en tres guerras La primera guerra mundial, las guerras de Crimea y las guerras ruso-japoneses Ahora el barco está abierto y es un museo Y la verdad el clima ya se calmó y me di cuenta que ya como que se me olvidó mencionarles Y hablarles del café a donde fui Ya salimos del bus y el clima se puso más bonito Y como se hace cuando no llueve así que muy feliz y muy contenta Y ahora vamos a buscar un restaurante que me aconsejaron muchísimo más como Una colección, una marca de restaurantes que quedan por diferentes partes de la ciudad Me dijeron que tienen precios muy buenos, la comida es muy variable y muy rica Así que vamos a comprobar que tal este lugar Perdónenme con algo por no mirar la cámara, lo siento chicos Se me olvida y la cámara es muy pesada así que tengo siempre mantenerla aquí Pero espero que la buena calidad lo vale, no sé Es solamente la dirección que les voy a dejar, obviamente si la comida es buena Así que va en un centro comercial, ya entramos Aquí se va a ver por la precios La verdad me pareció muy bueno, o sea los platos son como que así, como muy muy grandes Son muy ricos la verdad, como que los precios pagamos como 1.600 rublos por dos platos, un postre y tres bebidas Y tú mismo tienes que armarla básicamente y poner cosas que quieres Tienen pepinos, esto que es, tomates, una salsa, papas y obviamente más, no sé cómo lo llaman ustedes Dame un tutorial Pero bueno, no sé, pero bueno, no sé si la comida te El barco cubano que me recomendaron muchísimo así que vamos a ver si tienes espacio libre para comer, para cenar y para escuchar música en vivo Estamos esperando a mi amigo Ya de palmas y ruch que bien Al día siguiente volví a ir a este bar ya que se cerraba y la verdad fue hermoso porque nunca he visto tantos latinos en un solo lugar y nunca he ido a fiestas latinas de este modo así que lo disfruté un montón Así como salí de la fiesta de la mejor era como que el mejor de la fiesta que se podía ver Tengo que calmarme y ya vamos a pasar Así como salí de la fiesta latina o sea fue uno de los momentos más maravillosos del viaje o sea que hermosa gente de verdad chicos miren como me dejaron yo al rato creo hoy creo que voy a llegar muy cansada porque ya son las 1 y 30 yo me quedaría más pero como tengo mañana que ir a un lugar muy temprano yo no puedo ya no podía quedarme más era lo máximo ya llevo varios vídeos sin dormir así que bueno yo no quiero ver el vídeo que grabé pero bueno tengo muchas cosas mientras estoy con emociones para contar fue increíble porque yo llegué a la pati por así decirlo al bar sin nadie yo estaba con mi mamá yo no le llamé a mis amigos no acordé nada con nadie entonces yo llegué tranquilita y estaba bailando nomás y estaba esperando el cóctel y se me acercó un chabón de Ecuador tenía 37 años por ahí era muy buena onda porque él me enseñaba a bailar salsa me enseñaba a bailar bachata y todo eso así que fue hermoso después vinieron unas amigas unas chicas que conozco por redes pero nunca nos vimos en persona por casualidad nos vimos empezamos a bailar ellas también me enseñaron varios pasos fueron muy 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 amables conmigo así que lo re disfruté que hermosas chicas después vinieron otros amigos más y como que nada 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 lo pasé hermoso pude conocer a una argentina en persona el segundo argentino con cual hablé vamos bien chicos era de capital hablamos de la educación de la seguridad de las vainas y todo el único problema es que ahora tengo que regresar al hotel y no tengo ni puta idea de dónde está perdón si estoy así como con emociones pero yo quería ver que ustedes me vieran como me ponen las piezas latinas y la emoción que siento no normal no 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 no